Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos de nuevo a un producto TCG. Como siempre, recordad, tenéis Mystic Mind Shop en la descripción, ya habréis visto una pequeña intro al principio del vídeo, como siempre, donde podéis comprar este tipo de productos y un montón más al mejor precio. De verdad, la mejor tienda low cost de productos TCG. Recordad que con el código GACHAVAL, que lo estoy diciendo por ahí arriba, tenéis también un porcentaje de descuento en algunas de vuestras compras. Hoy, gente, no os traigo Digimon Car Game. Sabéis que es lo último que os traje y que es lo que tengo intención de traeros en bastantes ocasiones. Tengo bastantes ganas de empezar con ese contenido. Sin embargo, como sabréis, llevo coleccionado Yu-Gi-Oh! desde que tengo uso de razón. Desde que tengo memoria, he estado coleccionando estas cartitas y la verdad es que me arrepiento muchísimo de no haberlas podido conservar en el mejor estado. Sinceramente, creo que a día de hoy tendría una colección que valdría bastante, bastante pasta. Y por desgracia, insisto, gente, por desconocimiento, por básicamente no conocer absolutamente nada de este mundillo, pues la verdad es que he perdido un montón de reliquias y un montón de posiblemente dinero potencial a día de hoy. Y es que, bueno, tendría cartas como el primer dragón blanco de ojos azules, el primer mago oscuro de Yu-Gi y cosas del estilo. Y desde que tengo, pues, algo más de cabeza, he estado coleccionando este tipo de productos, los productos que realmente más me gustan, productos más encaminados a lo que serían decks temáticos de la serie y cosas del estilo, y quería compartirlo con vosotros. Recordad que hace un tiempo también, de hecho, si me acuerdo os dejaré una pequeña notificación por ahí, cuando aún hacía, bueno, aún tenía una calidad bastante peor a la que estáis viendo ahora mismo, ahí hice una apertura de una caja de Yu-Gi, que precisamente es esta que utilizo a día de hoy para conservar algunas de mis cartas de otras colecciones. Son precisamente esta cajita, que es la que estáis viendo, donde vendían tres decks de Yu-Gi. Uno de los dioses egipcios, uno del mago oscuro y uno de ciudad batalla. Uno de los productos de Yu-Gi-Oh! que más me ha gustado conseguir y que más me ha gustado abrir, y que la verdad, bueno, guardo con muchísimo cariño. Sin embargo, pues obviamente, una de las temporadas favoritas de prácticamente todo el mundo sería la de ciudad batalla y la aparición de los dioses egipcios. Dioses egipcios que a día de hoy han recibido esta baraja de estructura. Me ha llamado muchísimo la atención porque tenemos la baraja de estructura de Obelix el Corturador, de Obelix de Tormentor, y también tendremos la baraja de estructura de Slyfer el Dragón Volador o Slyfer de Sky Dragon. Y sinceramente me ha llamado bastante la atención que no haya una tercera baraja de estructura con el dragón alado de Ra. La dragón alado de Ra que al parecer no tiene su baraja de estructura, sin embargo imagino que a la larga acabará apareciendo o que incluso podríamos jugarlo con cartas que aparecen por aquí. Sí que es cierto, os voy a comentar desde ya, que este tipo de productos no sirven para competir. Si queréis jugar con vuestros amigos os podéis comprar perfectamente una baraja de cada y jugar con vuestros amigos y ya está. Pero sí que es cierto que si queréis competir, si queréis un mazo competitivo, este tipo de productos no sirve. En el caso de que quisieseis utilizarlo, muy seguramente lo que tendríais que hacer es o compraros tres de cada uno de estas barajas, os explico por qué, y es que cada una de estas barajas viene con una lista de cartas que estáis viendo por ahí atrás en el dorso del empaquetado vaya. Y como sabréis, o si no lo sabéis os lo digo yo, la cantidad máxima de cartas que podemos llevar del mismo nombre en una baraja excede o ascienda hasta el número de tres. Lo cual quiere decir que para poder llevar, en el caso de que nos interesase tres slifer de Sky Dragon, en el mejor de los casos, bueno en el mejor de los casos no, tendríamos que básicamente adquirir tres cajitas de estas del mazo de slifer. Así que si quisieseis un mazo semi-competitivo, porque tampoco sería competitivo, habría que acompañarlo de otro tipo de cartas, que se abren en expansiones, que se abren en sobres, ya sabéis cómo funciona este mundillo, pues básicamente tendríais que compraros al menos tres barajas de estas, tres barajas de cada una de ellas. Pero insisto, si lo que queréis es jugar con vuestros colegas o simplemente coleccionar, yo creo que este producto para mí es una maravilla, y ya os digo que yo me he comprado una de cada, única y exclusivamente por coleccionar, porque ya sabéis que Yugi competitivo no juego actualmente, sí que le doy mucha caña a Digimon TCG, pero Yugi solo colecciono este tipo de productos que me encantan, que sinceramente me enamoran, y que posiblemente pues bueno, siga coleccionando ahora y en el futuro. Ya os digo que las colecciones que traigan este tipo de productos a mí me enamoran. Pero bueno, como siempre, producto adquirido en Mystic Mind Shop, tenéis siempre en la descripción, con el código de descuento gachaval para algunos de sus productos, y recordad que bueno, que cuanto más compréis por ahí, pues básicamente mejores sorteos quizá, mejores ofertas os pueda traer aquí al canal. Así que sin más, vamos a abrirlo. Me ha dado un poquito de rabia porque me gusta conservar estos productos, me gusta básicamente quedarme una cajita, y me ha dado un poco de rabia porque me lo han traído de correos y no me han cuidado muy bien el envase. La verdad, Mystic siempre ha cuidado un montón los envíos, estaba dentro de papel de burbujas y demás, en un paquete bastante cuidado, pero bueno, parece ser que la gente de correos ha hecho de las suyas, y este mazo ha venido un poquito perjudicado, pero bueno, es lo que hay, tampoco puedo hacer absolutamente nada, es lo que hay, no podemos hacer nada más. Así que nada, vamos a abrir los mazitos, los voy a abrir por abajo porque es donde creo que menos perjudica lo que es el apartado visual de lo que sería el mazito, es que lo cogemos por aquí. Y ya está. Y el mazo va a venir en este caso, o el producto va a venir en este caso, con un tapete, que es básicamente para jugar con tus amigos, colocas el campo de juego, vaya. Y es un tapete dual. Esto no me ha terminado de gustar, y es que tendríamos un tapete para ambos. De hecho, los dos productos vienen con el mismo tapete, que es en este caso un tapete donde está Slifer y Obelisk, y me hubiese gustado que viniese un tapete de Slifer en el mazo de Slifer, y un tapete de Obelisk en el mazo de Obelisk, que está chulo, es un tapete de papel, que os sirve perfectamente. Ya sabéis que yo para Digimon utilizo este tipo de tapetes de tela, básicamente de otro tejido, para proteger un poquito más las cartas, y también para que quede un poquito más bonito, y se pueda conservar mejor que un tapete de papel. Y nada, vamos a abrir la otra baraja, gente. Vamos a abrir también la barajita de Slifer, que es personalmente la que más me gusta. A mí el dios egipcio que siempre me gustó, siempre fue Slifer. Llamadme, llamadme, ¿cómo deberíais llamadme? Llamadme, nostálgico. Siempre he sido muy de Slifer, el dragón volador, y es que he sido siempre muy, pero que muy fan de Yui. Y aquí están las dos barajas, la baraja de Slifer, la baraja de Obelisk, ambos bestia divina. E insisto que, en el mejor de los casos, si quisieseis hacer un deck medianamente decente con estas barajas, tendríais que compraros tres de cada una de ellas, que están a un precio muy, pero que muy asequible, muy, pero que muy barato. E insisto, simplemente si queréis coleccionar, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues, básicamente, adquirir una de ellas y os quedéis con las copias de las cartas, que estas son 100% jugables. Vale, gente, no os preocupéis. Sé que hay gente que piensa que los dioses egipcios no son jugables. Hay algunos de ellos que no lo son, en particular los que sabemos que tienen el fondo rojo, siempre ha sido de Obelisk, pero el fondo azul fue de... perdón, el fondo rojo siempre fue de Slifer, el fondo azul siempre fue de Obelisk, y el fondo amarillo siempre fue de Ra. Esas cartas no son jugables, sin embargo, estas sí lo son. Así que vamos a empezar por la baraja de Obelisk, básicamente porque, insisto, la de Slifer es la que más me gusta, y así la dejamos para el final y lo vemos más detenidamente, ¿no? A ver si encuentro el pequeño... el pequeño punto para la apertura, que es este tipo de productos. Pues vienen bastante bien sellados y obviamente se agradece, insisto, no compréis nunca productos TCG si no los vais a conservar bien. De verdad que yo me arrepiento un montón, pero un auténtico montón, de no haber comprado en su momento cuando era un crío fundas para coleccionar y conservar de una forma correcta mis cartas. Voy a hacer un pequeño corte y lo abro, ¿vale? Porque no me apaño. Bueno, me ha costado, pero lo conseguí. Vamos a ver las cartas que vienen aquí. Obviamente también como recomendación personal, podéis adquirir estos productos en castellano. Yo no os lo recomiendo, ¿vale, gente? No os lo recomiendo porque siempre en inglés este tipo de productos son los que luego a la larga tienen valor. Os pido perdón, como siempre, por la calidad de mis manos, que dan bastante vergüenza. Aquí estamos viendo a la estrella de la baraja, ese Obelisk de Tormentor, Obelisk el Torturador, aquí en España. Y bueno, una carta realmente preciosa a la que le tengo, vamos, un cariño enorme. Soul Crossing, todo este tipo de mazos lo que hace es girar en torno a la invocación de un monstruo, en este caso la invocación de Obelisk el Torturador. Y básicamente lo que te ofrece son cartas alrededor de este monstruo y alrededor de la invocación del mismo. Estas son las barajas de estructura, por eso lo que te interesa es que, como en este caso, vienen siempre un monstruo de cada uno de... o sea, una copia de cada una de las cartas. Aunque en algunos Structure Decks anteriores, sobre todo, sí que venían algunas copias más. Aquí veníamos, pues bueno, que por cierto, por si alguien no lo sabe, vamos a darle la vuelta, vamos a volver a empezar. Y simplemente quiero hablaros también de la rareza de las cartas, ¿no? Como estaréis viendo por aquí, esto sería una ultra, dado que tiene tanto el nombre como la ilustración en holográfico. Esto también sería una ultra, esto también sería una ultra, esto también sería una ultra, aunque no sé si tiene una rareza especial, no, simplemente sería una ultra. Y esta, como estáis viendo, sería una super rara. En este caso, el nombre no es holográfico, sino que la ilustración sí que lo es. Básicamente por aquí sería exactamente lo mismo. Una super, otra super, y no sé si habrá alguna que otra rara por aquí en este productito, creo que no. Y esta también sería otra super, que esta yo creo que la conoceréis absolutamente todos, los que hayáis coleccionado en algún momento Yu-Gi-Oh! es el Plumero de la Arpía, una carta realmente decente para destruir las cartas mágicas y trampas de tu rival, ¿no? Una auténtica maravilla. Luego, pues bueno, empezaríamos con los monstruos, los cuales nos van a ayudar, insisto, a esa invocación. Lo que se basa este mazo es, obviamente, intentar sacar tres monstruos normales, ya sea de un atributo o de otro, básicamente, para intentar luego acabar invocando a ese obelisk, el torturador, sacrificando tres de nuestros monstruos. De hecho, si no recuerdo mal, lo que hace esta carta es que si es mandado al cementerio, puedes pagar X cantidad de tu vida para jugar desde tu baraja un monstruo igual, ¿no? Por eso llevamos tres copias de este monstruo, como estáis viendo por aquí, ¿no? Bueno, el dragón armado endurecido, como estáis viendo por aquí, Super Nimble Mega Hamster, un hamster realmente increíble. Aquí tendríamos una mandrágora, sin más, Photon Sable Tiger, llevamos un par de copias del mismo, una salamandra, el discípulo de Ra, que esta carta sí que es la más interesante para la invocación de estos monstruos, y es que parece ser que creo que podías, cuando esta carta es sumoneada, puedes llegar a invocar hasta dos monstruos que sean iguales de tu baraja, lo cual es una auténtica maravilla porque te permite reunir a los tres monstruos que son necesarios para sacrificar y así invocar a tu dios egipcio directamente, en una sola invocación. Aquí ya, bueno, ya sabéis que yo Yu-Gi-Oh! actualmente no juego, pero más o menos, bueno, más o menos no, yo conozco perfectamente las normas y cómo funciona y todo lo demás, lo que pasa es que, bueno, me aparte un poquito de lo que sería este mundillo, ¿no? Tendríamos por aquí más monstruitos, alguna carta más que también nos puede ayudar a la condición de victoria del mazo, esto es algo realmente interesante en muchos de los mazos, pues bueno, la condición de victoria gira en torno a una criatura o a un monstruo o a una estrategia al fin y al cabo, pero siempre tienes que tener alguna que otra alternativa y, bueno, entre todo este texto que estáis viendo por aquí, seguro que hay alguna alternativa para poder intentar ganar la partida. Brain Control, una carta realmente decente, el renacer del monstruo, yo creo que esto lo conocemos absolutamente todos, Cápsula de otra dimensión, Pote de Avaricia, Double Summon, que esto es muy pero que muy decente, básicamente porque nos permitiría hacer esa invocación, ¿no? de simplemente esos discípulos de Ra y luego posteriormente sacrificarlos para invocar a nuestro monstruo. Estas cartas en su momento valían una auténtica barbaridad, las cartas prohibidas, las Forbidden Lands, el cáliz prohibido y el disfraz o el... ¿cómo se llama la palabra? Bueno, no la encuentro, no encuentro la palabra. Y el traje o el vestido prohibido, ¿no? Esas cartas realmente eran muy pero que muy raras y muy potentes. También tenemos por aquí una carta, Call of the Hunter, Cloning... Esta carta no la conozco, no me voy a mentir. Y aquí tenemos un poquito de publicidad de Duel Links y de la próxima expansión de Yu-Gi-Oh! que también estaremos abriéndola seguramente aquí en el canal, aunque lo haremos posiblemente en formato de directo y luego lo resuba aquí a YouTube. Así que sin más, por aquí estaría el mazo de Obelisk, que ahora obviamente lo que vamos a hacer, lo prioritario, va a ser introducirlo en una fundita y vamos a meterlo en un Top Loader, que esto es un producto que está pensado básicamente para conservar de una forma correcta estos productitos, ¿no? Que de nuevo, no os aconsejo, no os recomiendo comprar productos TCG para, no sé, dejarlos encerrados o básicamente al aire libre, ¿no? De nuevo, este producto, este hobby es algo realmente bonito y no os recomiendo bajo ningún concepto que dejéis que el paso del tiempo lo estropee, porque luego a la larga, pues bueno, para una colección te puede servir, ¿no? Pero pierde algo de valor y eso, pues básicamente no mola, ¿no? Así que sin más, cogemos por aquí un Top Loader, vamos a meterlo también en una doble funda para así evitar que se, con el paso del tiempo y con el paso de básicamente, pues bueno, el tiempo sin más, pues que se vaya deteriorando, vaya. Lo metemos por aquí y tenemos una carta perfectamente enfundada con tres fundas, ¿no? Ni con una ni con dos, con tres fundas. Tendríamos la funda principal, la funda secundaria y el Top Loader para básicamente un conservamiento realmente perfecto. Así que lo dejamos por aquí, lo voy a dejar aquí a un ladito, luego enfundaré algunas que otras cartas más. Mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser abrir el otro productito que lo he dejado por aquí, el de Slifer, el dragón volador. Una baraja que va a ser realmente parecida a la que ya acabamos de ver realmente, lo único que cambia pues bueno, algunas magias, algunas invocaciones que imagino que estarán más centradas en Slifer, pero ya os adelanto desde aquí que he estado revisando un poquito estos productos y realmente son bastante, bastante similares entre ellos mismos. De hecho, con... es que claro, necesitarías tres Obelisk o tres Slifer en el caso de que quieras montar uno de los dos mazos. Entonces, pues bueno, se complica, ¿no? Te puede venir bien comprarte una de cada y utilizar cartas de una para la otra, pero en el mejor de los casos, insisto, tendrías que adquirir tres copias del mismo producto para ser semi-competitivo. Aquí tendríamos a Slifer, el dragón volador, una auténtica preciosidad. Ya sabéis, pues bueno, para cualquier fan de Yu-Gi-Oh! yo creo que esta carta es mítica, no hay mucho más que decir, al nivel de Exodia, al nivel del Mago Oscuro, ¿no? Luego teníamos por aquí Soul Crossing, que lo habíamos visto anteriormente en el mazo de Slifer y la, pues bueno, la correspondiente con la que habíamos visto también anteriormente en el mazo de Obelisk, que sería esta, ¿no? Feast of Fate, que sería el mazo de Obelisk y Thunder Force Attack, que sería el del mazo de Yu-Gi. Bueno, de Yu-Gi, de Slifer, ¿no? Millennium Seeker, Ultimate Beat Beast, este tipo de cartas no las conozco mucho, la verdad. ¡Uuuh! 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 ¡Qué cariño le tengo a esta carta! ¡Qué cariño realmente le tengo a esta carta! Me recuerda mucho al duelo en el que obviamente Yu-Gi consigue ese... ese... ese Slifer, ¿no? Peleando contra uno de los cazadores. Barbaros como tal, Naintile Fox, zorro de nueve colas, muy Naruto-friendly, me gusta. Cardward, Clow Crow, la Tortuga Electromagnética, una carta también bastante mítica. Yo imagino que... ¡Uuuh! Me encanta este tipo de cartas. Yo imagino que algunas cartas para cualquier fan de Yu-Gi-Oh! Pues básicamente las conoceréis bastante bien, ¿no? Hay algunas de ellas que quizá no, pero... pero bueno, la mayoría de ellas sí. Clow Wyvern, Spirit... ¡Eh! Espadas de Luz Reveladora. Esta baraja no lleva los discípulos de Ra, que creo que es lo que... lo que nos interesaría llevar en cualquiera de los casos para hacer las invocaciones de los monstruos. Pues bueno, obviamente llevamos los tres discípulos de Ra, del mazo de Obelisk. Imagino que la baraja de Slifer, a pesar de que no la conozco también, pues llevará un monstruo también bastante similar para poder hacer esto. El robo del destino, la Mirror Force, también bastante mítica, ¿no? Recklesleaf para robar más. Esto es un monstruo, si no recuerdo mal. Creo que es como una trampa, pero que eso convierte en un monstruo. Está bastante bien. Las manzanas doradas, vuelta al frente y aquí tendríamos de nuevo la publicidad junto con, pues bueno, lo que habíamos visto anteriormente de la publicidad de la próxima expansión. Y hasta aquí, gente, la apertura de hoy. Espero que os haya gustado. De nuevo, este es el tipo de producto de Yu-Gi-Oh! que a mí me gusta. A pesar de que he abierto algo en el pasado en el canal sobre expansiones y demás, pues bueno, no me suele interesar tanto como este tipo de productos más centrados a lo mejor, por lo menos para mí, a los coleccionistas y a los fans de la serie. No son productos competitivos, insisto. Hay algunos de ellos que sí que pueden llamar la atención, pero no lo son. De igual manera, esto es a mí lo que me gusta, lo que recuerdo de mi pasado, ¿no? Parece que tengo aquí 40 tacos, pero lo que recuerdo de haber crecido viendo estas series, de haber crecido básicamente, pues, viendo a Yu-Gi jugar, ¿no? Pues bueno, este tipo de cartas son las que realmente me hace feliz coleccionar y me hace feliz mantener. Así que sin más, lo metemos también aquí, en el Top Loader. Este productito que la verdad es que es una maravilla. También lo podéis encontrar en Mystic, así como muchos otros productos para poder mantener vuestras cartas en un buen estado. Y por lo pronto yo me despido por aquí con estas dos nuevas adquisiciones para mi colección. Así que nada más. Obviamente, pues bueno, después de meterlo aquí, no brilla tanto, ¿no? Pero a cambio se te queda muy bien conservado. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.